Como grisa perfumada se quedó en mi corazón El recuerdo de una tarde en que nos vimos tú y yo Muy juntitos caminamos bajo un cielo tan azul Fretaba yo en mi mano la flor que me diste tú Estabas muy cerca mío en tus labios a veces Fue aquel dulce momento que jamás olvidaré Esa flor que tú me distes la guarda en mi corazón Porque ella lleva dentro el perfume de tu amor Estabas muy cerca mío en tus labios a veces Fue aquel dulce momento que jamás olvidaré Esa flor que tú me distes la guardé en mi corazón Porque ella lleva dentro el perfume de tu amor ¡Suscríbete al canal!